¡Adiós! 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 Con la luna y un regal En el lucero que vinieron a templar Guajajajajanero Antimático, la gracia del Señor Ayer en el cielo Ayer soy perrecerido Ayer será de tu tiempo Estanciendo con mi paz La pureza de tu acero Estimado en el amor Y la presión que te tengo Porque una tarde me nota Preteniendo recuerdos O sea en el fondo de llanto Respecto a mi de tu entero Porque para mi es un honor En todo lo que tenemos Si hago una ría sin montar Que me falle por yo primero Por comer de una laguna El bollito de un caldero Por comer de la capanta El pecho de la cernero Por comer la memoria El padre panche enredo Por comer a los niños Y respetar a los abuelos Tristar una mano amiga A lo humilde por diosero Por guardar todos, toditos Los nativos de aquel suelo Y esperándonos de jamalos Porque esta lucha Que yo tengo Venga que yo tengo Parante Que quiera aquí Vámonos Vámonos ¿Quién dijo a mí? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!